¡Dios! ¡Cierra, suelta! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mira, cariño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira, coge la otra pelota también! ¡Mira! ¡Mira, tírasela! ¡Mira! Ella sí lo que dice que iba a disfrutar el espacio, ¿eh? Sí. Sí, es que tiene mucha energía. Se da sus vueltas de la victoria y ya estaría. ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico!